Porque tú te ves bonita, tú te pones Más bonitas son las rosas, viene el tiempo en las marchitas Viene el tiempo en las marchitas, la hermosa, oscura y poca cosa Ni más ni menos, ni más ni menos Más bonitas son las rosas, viene el tiempo en las marchitas Vente, misiana Juana, vente, misiana, misiana Juana Vente, misiana, misiana Juana, que yo te refiero Vente, misiana Juana, vente, misiana, misiana Juana Vente, misiana, misiana Juana, que yo te refiero ¿Cómo se va, hermano? Es fuerte entregarme, hija y desasto Te sentí con la ausencia del vacío en ti Renuncia a tus brazos, renuncia a mi pesar Me escogí en la noche y andé en la mar Es fuerte acabar tu intención, renuncia a mi libertad Bajo tu ruga con el discurso, cada noche una alivión Para olvidarte me fui, al mar te fue religión Una locura bastante dura, pero olvidarte en donde Para olvidarte me fui